Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy va a ser algo super simple, pero de toda manera vamos a poner esto para que ustedes tengan una idea y sepan lo que pasa con mi canal. Entonces, lo más importante es que cuando empiezan el video, ya saben, si quieren recibir notificaciones y quieren que mi canal siga creciendo y ustedes lo sigan disfrutando tanto como yo, por favor, hagan esto, suscríbanse y apreten la campana arriba porque YouTube ha cambiado sus políticas hace mucho tiempo y si no hacen esto, no van a recibir mis notificaciones o mis videos nuevos. Entonces, teniendo la campana activada, van a poder recibir mis notificaciones. Así que nada chicos, eso más que todo, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse, les comenten mejor el video y los veo pronto, aprenden la campana, no se olviden. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaconet Chicos, vamos a seguir con NBA 2018. No voy a hacer, no voy a hacer streaming porque realmente se ve mal, mal, mal. Voy a hacer simplemente esto. Vamos a ver qué onda. Tons of talented ballers have been showing out, and as a part of the top players of this year's event. We have selected the best of the best for our final showdown game up on the Legend Court. You wouldn't be here today if you weren't already a legit baller. But we can only pick ten, that's right, ten, for the showdown game. So listen up, in no particular order, this year's participants are Hot Sizzles. Stubly Bob, ankle bracelet, above the rim, D3, D3, itty bitty, A to the D to the F, Jamal Jamal, Concepcion, and DJ. My time, baby. O sea, yo, en el episodio anterior que hice transmit, o sea, que transmití en vivo, supuestamente iba a jugar un partido, parece que se saltó el partido. Let's thank the Jordan Grand for putting on such a great event, and all our players for really showing out. Nice job. Now I ask you, are you all ready to see the best or the best go at it? Oh, come on now, you can do better than that. No, I can't hear you. I said, are you all ready to see the best or the best go at it? Han salido un montón de glitch o cosas como problemas con el juego que hacen que puedan ganar veces, pero no lo veo tan rentable la verdad. Pero es tiempo para ganar un par, mejor es jugar el juego y ganar, supongo. Oh. Oh. Por lo menos yo, por lo... O sea, todavía estamos en el inicio y todo, no hay como... Yo, 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 what up everyone? Looks like the players are ready to get things going out here. And now it's time to get out why they call this the Proving Ground. Let's get this party started. It's called the Showdown Game, and it is go time. Vamos a bring it in. Go! Este juego nos va a dar muchas horas de juego, en serio. Porque aquí es práctica, 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 juego, 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 juego todo el rato. Y no tiene un fin, la verdad. Yo no sé... Todavía no sé cómo voy a moverme muy bien, la verdad. Me empujo. Ok. Como les digo, todavía no me manejo muy bien en el área. Bien. Ahora claro, me gustaría meter a mí juntos, la verdad. Oh, oh. Ok. Bien. No he hecho nada muy importante, así que estoy ahí como tratando de... Oh, no puedo creerlo. Conches de madre. Estoy muy malo, en serio. Falta en tiro. No puedo creerlo. En serio. Dame que hizo lo... Oh, por fin. Estoy afuera de la pista, o sea, de la cancha. Estoy muy malo. Ahí, otra asistencia. Va a tirarse allá. Ok. No. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah no, mira de banda Ganamos Estuvo bien ¡Vamos! D.J. jugó increíble Mucha gente está viendo hoy ¿Cómo se siente estar ahí? Es mucho divertido Tienes tantos grandes gente La competencia es fuerte Y estoy feliz de que ganamos la ganancia D.J. todos queremos saber ¿Qué es lo siguiente para ti? Hey, buen juego D.J. Oh, hey Dame Esperamos, ¿Puedo decirme que me llamé una buena ganancia? Estábamos súper profundo y hay tantas personas viendo ¿Puedo decir? ¿Buenas pregunta? ¿Tienes todo quieren saber qué será el siguiente? No me sé. En realidad estoy 100% acostumbrado a la básca Así que vamos a ver, lo que se va Pero voy a decir que en TV de 2K Voy a estar en el convés de la ganancia Bueno, definitivamente nos rodeamos por ti, has jugado genial hoy y gracias por venir a la show Me gustó ver juegos buenos, créanme, después de esa hora en Steam ya... Ahora sí lo que voy a querer hacer es entrar a entrenamiento definitivamente Hey, buen juego DJ Oh, Ronnie 2K, te aprecio bro Mi pregunta es que hubiera pasado si hubiera jugado mal, porque igual jugué más o menos bien, no jugué tan mal A mi me gusta Chicago Bulls No No, 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 no estoy todavía trabajando en eso Ah, DJ, entonces no puedo hablar con eso La mayoría de los contactos entre los equipos y los jugadores que estamos buscando es a través de un agente Así que, eh, gracias por tu tiempo Buen trabajo hoy ¿Qué? Bueno, ahí tiré mi posibilidad del borde, pero no lo voy a mentir si no tengo nadie que me... No, no tengo... No, no tengo nada 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 No, no lo he dicho No, no lo he темno No, no hay nada No hay nada No hay nada No me quedo tan mal el personaje la verdad, no me parece que quedo tan mal la verdad Pero me da reír todo lo que esta pasando, están chistosos Hasta el momento me he entretenido No voy a cambiar modo de dificultad a fácil porque no quiero Quiero mejorar como en las canchas de entrenamiento la verdad supongo Hey, gracias por venir Hey, I said thanks for coming Oh, hey, hey, I'm DJ Okay, DJ, I'm the assistant coach, you ready? Yeah, 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 yeah Oh, I see what this is You know, a while back I was in your exact same position Yeah, I went undrafted, sweated out for the summer And then I got invited to a workout Didn't know what to expect, man, I was so nervous I was more nervous than I've ever been You nervous? I'm just happy to be here Oh, well good for you I was nervous My knees were shaking, knocking all together I was like the shook one, you know? Sequel to the sequel part 3 You know what, don't even worry about it young brother That's before your time But I got a scrimmage I want to get you into, okay? Yo, bring it in Okay, guys, this is DJ DJ is going to be playing a lot of games And that's it A little taste of how we get down in the NBA, okay? What's going on man? DJ Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go We go Let's go This is a normal game mundo tiene una camiseta diferente a la mía yo no porque no soy nadie pero pero vamos a tratar de lograr un ya bueno dame la verdad no entiendo por qué no son o sea por qué no dan la pelota la verdad en serio por lo menos ellos no me han dado la pelota bien ahora yo he visto vídeos de gente que sabe jugar muy bien en serio yo yo soy una mierda ambulante bien bien jugado fíjense cómo se da vuelta y cómo hace todo eso yo no tengo idea o a otros puntos nada ¿Qué es? Estuvo bueno En serio Ahora Voy a poner algo por aquí Para defender Van a perder el puntaje con ellos O sea, parece que si retienes la pelota mucho rato Te tiran el Ese contador Sí, parece que sí, pero no estoy seguro Sí, les van a retener la pelota No puedo creerlo En serio No puedo creerlo, es como raro Yo creo que mi punto, mi fuerte más grande Es acercarme, por decir así Y meter el balón Eso es como lo que yo sé hacer Acercarme y es más fácil Hay que hacer ese tipo de tiros La idea tampoco es Comerme el balón O sea Solo, ¿me entienden? Nos veamos Vamos 9-9 Estamos casi igual O sea No Digámoslo así No ha variado mucho Ahí estamos ya ganando Y nos quedan 2 minutos Ok 11-11 La idea sería ganar En serio Ahora está reteniendo la pelota mucho rato Así que va a tener que lanzar Sí o sí No sé A él puede meterle inmediatamente ahí Me encantaría poder hacer eso Pero no sé cómo Y aún nos queda igual un minuto El juego O sea ¿Cómo se hará toda esa cosa? No lo tengo No tengo idea Ok, muy bien Eso estuvo bien Aunque sea hasta que en C No estoy tan mal tampoco No he jugado como asquerosamente mal Oh no jodas En serio Quedan 39 segundos Y es lo que queda Y vamos iguales Ok Perdí agua Qué mal Quedan 20 segundos No pueden meter este Porque si lo meten Nos van a cagar Mal Mal Wow Ok Entonces empatamos No sé si No sé si está mal La verdad Contra los titulares Eso sí Eso sí Es difícil Yo supongo que entre mejor juegues Más puntos te dan No sé si No sé si No sé si El DJ está intentando Y se veía bastante bien Contra los 2 Pero el equipo de coaching Quiere ver lo que realmente se ha hecho No se me hagan todo presión Yo necesito que le den el negocio ¿Ok? Por favor Entonces ellos son los titulares Y obviamente que dice que el coach O sea el entrenador quiere verme contra los realmente titulares del equipo Puta pérdida Qué hijos de perra Bueno en serio Me está jodiendo la vida En serio Abandona asignación Me dice Ahora Cuál será la asignación No lo sé En serio Son los titulares Debería asustarme O debería jugar tranquilo La verdad No lo sé Ah No puedo creerlo En serio Bro ¿Cómo pierdo eso? Lo tengo asignado A él A él lo tengo asignado ¿Esta es mi asignación? No 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 jodas En serio No Mal 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 Ahora si estamos mal O sea Realmente Estos tipos son muy buenos O por lo menos para mí Son muy buenos Los titulares Protegen mucho mejor Que los otros Falta Falta No puedo creerlo No No No, no, no 9-0 Ah Pero ¿Qué? No Pfff Hasta la mierda We En serio Me dan la asignación Eso es fácil De mantener No Ok Eso es bueno Igual tenemos 3 minutos Todavía podríamos Mejorar esto Definitivamente En serio No sé por qué Cuando aprieto Ese botón Me caigo Siempre En serio Parece que estamos Un poco mejor Ahora La verdad A lo que A lo que era Vamos Tiran el balón Bueno En serio Bien Ya Ok Estamos un poco mejor No estamos tan mal Ahora Estos tipos Realmente Se la Se la juegan Con esos tiros Largos Que Lo veo Bien difícil Uff No Puedo creerlo En serio Lo veo complicado O sea Se la juegan Con tiros Súper largos No 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 ¿Por qué me caigo ¿Por qué me caigo? ¿En serio? No sé No sé Pareciera que Tengo como una especie De estamina Abajo Y esa estamina Es la que La que manda La que manda Todo Me parece Dale Dale Pase Me falta Y ahí Esto si me cuesta Muchísimo A chuntarle A A esta Mía Bien Wow Acá O sea Creo que No estoy jugando Tan mal La verdad En serio Son estrellas Para ser estrellas Realmente Igual No lo he hecho Tan mal La Ibi Está ahí Hueveando Quedan 20 segundos Y falta O sea Bueno no importa De hecho ya perdimos Pero Ellos no van a fallar Esos tiros Nada que hacer Igual con un D No está tan mal Mientras que conserve Esta calificación Todo está bien Falta nuevamente No sé No sé de quién La verdad Y son 16 segundos Ok 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 La peor mierda Que pudieron Haber hecho En serio No sé No sé No sé Así que Yo creo Que chicos Eso va a ser Por el día de hoy Ya saben Suscríbanse Dejen Like Comment Compartan El canal Abre la campana Y los veo Pronto Vamos a ver Qué dijo Mmm Mmm Lo más normal era que sucediera eso la verdad Que no me aceptaran todavía y que esperara No lo hagas, no vas a ir en esa puerta Yo, man, ¿por qué watch movies scary by myself? Hey, V, V, ¿guien? ¿Qué? ¿Te conociste a Kobe? No tan cerca ¿Te conociste a NBA? Sí, no, quizás, quizás, quizás V, hold up, hold up, you an official how the Andersons get tickets NBA player? I mean, maybe, I could be Oh, my God, you gonna play against Kobe No, 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 V I'm gonna cry right now, man, you gonna play against Kobe V, Kobe is retired No, my God, you gonna play against Kobe, you gonna get the endorsements You gonna get the Nike, the Mountain Dew No, nothing is official, I didn't sign anything yet You gonna host SNL, that's the next level Hey, pump your brakes on the whole hosting thing, all right? I can't wait, I'm gonna be front row I'm gonna be front row What, what? Yo, the agent texted me Hold up What did he say? He said, he's coming over right now He says, you're not gonna believe this Yo, this is happening, yo It's happening It's happening, DJ Yo, I got it, I think it might be the agent Today's the day, B Yeah, Brian, what up, man? Hey, 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 hey Don't have time for this What's going on, man? Hey, what is this? That's my best friend, B Fresh, from back home She lives here? Yeah, we family Well, temporarily, it's a long story Okay, how did this workout go? Oh, the workout was, uh, it was okay It was okay, yeah, yeah, what's going on? Okay, just okay Yeah, yeah, just okay Did you hear anything? No And I definitely did not hear that it went okay, DJ Oh, jeez I heard that it went awesome Wait, hold up What? So good that they want to sign you for a whole season What? Yes Yo! Are you serious? I am so serious Ooh And it saves the big moments This is like a big step Yes, celebrate This is fun That's DJ We're going three points Good rhythm All night Okay, enough of this Please, he's got to rest You got to eat what you kill, man You're going to get tired What? Don't be tired You got to be up in the morning In the morning It's a very big thing A big day Tomorrow morning? Yes, you need rest I can't believe it I'm going to training camp tomorrow morning The three of us against the world We're going to do it God, I can't believe it Did she say the three of us against the world? Yeah, so I didn't tell you But she likes the whole, like, agenting, managing idea And she would be a great addition to the team It would be like me, you, and me I'd give her a free education of things that I worked my whole life for Yeah, but she's got some great ideas You got to hear her out, bro I'm sure she does Have you lost your mind? Because it takes guys normally until their second contract Before they start hiring their friends Yo, I got a question, Agent Smith I am? You get me in more meeting with Kobe? Absolutely not You know, if you buy a jetpack or a tiger I'm going to really be concerned about you Right Hey, what about the shoes, though? He going to get us some free shoes? A shoe deal? Yeah, I'll work on that Because that's my job I'll do it once he goes to his training camp He hasn't even been there I'll make sure you get some kicks I'm going to go You get some rest Right, no, she has a really great perspective on shoes Yeah, yeah Talking and walking A fresh perspective You see what I did there? Like a be fresh perspective It's great Yes, that's great This is good news, Bri I'm so happy that I got to meet you B Yo, we're going to make a great team Yes This is the beginning, man B What's up, yo? We made it I can't cut anything Because it's part of the story But they don't give me a breath You don't give me a breath You don't give me a breath Coment on the video Compartan el canal Y aprieten la campana arriba Porque no puedo saltar, lamentablemente Así que eso